Mamá de Fátima María Magdalena conoció en una fiesta a Gladys Giovanna Cruz Hernández, la mujer que se llevó a su hija Fátima. Las presentó Álvaro, un amigo en común, y de ahí, la amistad fue creciendo hasta el grado que compartieron la misma vivienda. Ahora que el rostro de Gladys Giovanna aparece en todos lados, los vecinos la identifican y reconocen plenamente. Aseguran haberla visto salir en diversas ocasiones de la casa del barrio de San Sebastián, esto en la alcaldía de Xochimilco, donde todavía se encuentran los arreglos florales y veladoras que llevaron familiares, amigos y hasta desconocidos tras conocer el homicidio de la niña de 7 años. Algunos dicen que también estuvo Mario Alberto, esposo de Giovanna, quien según las autoridades participó en el homicidio de la pequeña. La madre de Fátima confía en su amiga. María Magdalena no cree que su amiga se haya llevado a su hija. Vivió aquí en la casa. No creo que haya sido capaz. Ella tiene dos niñas pequeñas y nunca vi que las maltratara. Por eso dudo que le arrebatara la vida a la mía. A su esposo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija. Cuentan los vecinos que hace más de un año Giovanna dejó el domicilio por una pelea entre las familias y se mudó al barrio de San Felipe, donde vivía con Mario Alberto. En ese predio de la manzana 12 lote 7 de la calle San Felipe, la pareja y sus tres hijos fueron vistos por última vez. Sobre Mario Alberto, mencionan que trabajaba en un mototaxi. Le gustaban las caguamas, las fiestas e incluso refieren que consumía inhalantes. A la orilla del portón de la casa que habitaron dejaron varados el mototaxi, en el que se solía trasladar a la mujer y a sus hijos. La abuela de Mario Alberto, Doña Petra, aún no da crédito de lo sucedido, ni que su nieto haya sido el autor de ese crimen. Incluso fue una de tantas mujeres que acudió a los rezos y apoyó a la familia por la pérdida de la pequeña. Me duele lo que está pasando, es mi sangre, aún no creo todo lo que dicen que hizo, pero si él es culpable, pues que pague, mencionó Doña Petra. Ahora lo importante, dime qué piensas tú sobre la postura de la mamá de Fátima, que cree que Giovanna, su amiga, no haya sido capaz de hacer eso. Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.